Dos artesanas confeccionan 30 muñecas de trapo en 8 días. ¿Cuántos días se demorarán 4 artesanas en confeccionar 30 muñecas de trapo? Entonces el problema nos dice que dos artesanas confeccionan 30 muñecas de trapo en 8 días. Entonces acá tenemos artesanas, tenemos muñecas y tenemos días. La pregunta es, ¿cuántos días se demorarán 4 artesanas en confeccionar 30 muñecas de trapo? Entonces ahí tenemos nuestra pequeña tablita que nos va a servir para resolver el ejercicio. Ahora, cualquiera podría pensar que es una proporcionalidad compuesta dado que tenemos 3 variables, artesanas, muñecas y días. Pero esto no es así porque lo que podemos hacer es simplemente simplificar o desechar la variable muñecas. ¿Por qué? Porque el 30 se repite arriba y abajo. Entonces cada vez que suceda eso en una proporcionalidad compuesta, en donde tengamos el mismo número arriba y el mismo número abajo, simplemente desechamos esa variable. Y nos quedamos solamente con las variables artesanos y días. Ahora, lo que nos debemos fijar es si artesanos y días son directamente o inversamente proporcionales. Entonces uno piensa que si nosotros tenemos más artesanas trabajando, nos vamos a demorar menos días. Entonces eso quiere decir que artesanos es inversamente proporcional a días. Porque si tenemos más artesanas, nos demoramos menos días. Entonces que sean inversamente proporcionales quiere decir que su multiplicación es constante. Entonces artesanas por días nos tiene que dar constante siempre. Entonces vamos a la primera fila aquí y multiplicamos. Artesanas por días, igual como lo mencionamos acá. Entonces sería 2 por 8. 2 por 8. Y eso tiene que ser igual a la multiplicación en la fila de abajo porque esa multiplicación es constante. Entonces nos quedaría 4 por x. 2 por 8 es igual a 4 por x. Entonces x es igual a 2 por 8 dividido en 4. Y en ese caso entonces simplificamos el 8 con el 4 y nos queda 2. Y 2 por 2 nos da 4 que es el resultado final. Entonces la respuesta correcta es 4 días alternativa C.